La dominicanidad la llevamos por dentro. Celebramos junto a ti la alegría de estar orgullosos de ser dominicanos. La cultura saludable de los dominicanos es guaraguanó. Por eso te invitamos a disfrutar de Cazabe Guaraguanó Tradicional en sus tres presentaciones. Tradicional 8 onzas por 99 pesos. Tradicional 11 onzas con un cuarto más gratis. Y Tradicional Familiar 22 onzas. Guaraguanó Tradicional, la marca que aporta más a tu bolsillo y a tu salud. Guaraguanó sí sabe. Es más sano, sabroso y práctico. ¿Y tú? ¿Ya lo probaste? Guaraguanó 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 Guaraguanó